Hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Resident Evil 6 Estamos en el capítulo número 9 Pero estamos a punto de empezar El capítulo número 5 La caña de Chris Redfield Porque exactamente es el final Así que vamos allá Se cerró el capítulo Chris Capítulo 5 Vale Pues vamos a probar Todo desactivado como siempre Y a empezar Se supone que tenemos que ir Tenemos que ir a buscar a Sherry Y a Jack Así que venga A ello Menuda ironía Un hombre se pasó toda su vida intentando destruir el mundo Y su hijo es el único que puede salvarlo Y encima tengo que ir a rescatarlo Ya te digo Chris El hombre que mató a su padre Tiene Wassa La cosa No lo sé Quizá el destino El puto astro en el centro de la tierra Madre mía Hace tres años que maté a Wesker Esto no puede perseguirme siempre Cuando rescatemos a Jake Dejaré las armas ¿Qué? Un momento Es hora de que alguien ocupe mi lugar Y me honraría que fueras tú No No creo que esté listo Has llegado hasta aquí Estoy aguantándote en fin Bueno Bueno Este último capítulo Con Esto Está bastante Pues sí Lo cosí ¿Qué haces con ese arma? Vaya que se le tienen sorpresas Y a ver hasta Capitán Muy bien Creo que lo tengo Nos han encontrado Tenemos que irnos Dios Warning 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 Venirnos Están en una plataforma de investigación Iremos desde los niveles inferiores Vamos a por ellos No hay nada por aquí ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Pierce Necesito que vigiles una zona ¿Sabes lo que te toca? No, Pierce A volar No puedo ir por los conductos Con las hélices en marcha A ver si desde arriba Las puedes apagar Recibido Recibido Voy a entrar Loco ¿Qué tal estás ahí? Eh 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 Veré que encuentro Espera órdenes Recibido Loco ¿Qué pasa ahí arriba? ¿Estáis en la guerra o qué? Madre mía ¿Qué disparos? Jutu Pobre hombre Siendo ametrallado por 50.000 personas Y encima Tiendo que quitarme hélices ¿Ahora qué? Loco Que no se enteraron Ahora sí Pero es que no hay nada Aquí necesito a los dos Y aquí será para abrir Al tío este ¿No? ¿No? Pierce He restablecido La energía del ascensor Recibido Me reuniré contigo Más adelante ¿Puedes venir aquí? Tengo que ir aquí Tengo que ir aquí Coño Coño Corega ya no esto explota bueno loco, que hiciste aquí un poco de munición hay casas con cosas, es algo que ya me imagino por eso vengo a cotillear aquí es donde yo lo lancé aquí no hay nada tampoco ahora nada que le den por culo ahí va tanto ayuda tanto ayuda y mira que pedazo de armas tienes ahí cabrón por abajo loco ya que vista más 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 Ah, sí, papi. ¡Lol! ¡Uf! Pero pensé que se había muerto. ¡Fuera! ¡No! ¡No! Esto podría llegar a matarte de un golpe. ¡Lol! Me caí, se me iba a ver si no me salió. ¡No! ¿Qué pasa contigo, eh, loco? ¡No! 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 No! No! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mmm... Esto no será donde del principio, ¿no? No. La palanca estaba del otro lado. ¿Qué hago, me dice? ¿Qué hago, me dice? Más poaz, venga. No me está dando... Muy mal rollo esto. Antes de hacer nada vamos a buscar cosas. Nada por aquí... Un segundo, es que hay algo por aquí arriba. ¿Para qué se va a liar? No hace falta ni que me lo diga. Estoy en ello. Activando esclusa de aire, conexión con bloque de investigación iniciada. Espere hasta que se complete la conexión. Ya. ¡Ja! por este juego Y este mundo se transformará En un nuevo Para mi última Y mejor creación Se alimentará de las Elas de las llamas Y conquistará Todo lo que piensas La caída Reindará como el rey De la nueva era Me cago en el francotirador En serio Te vas a cagar ¿Ahora qué? Hijo de puta Fallaste Detrás de ti Jodían en Resident Evil Hostia En Resident Evil 5 4 Detrás de ti Brasil Mierda Uno de esos no Niveles de presión de aire No permitas que tire de la palanca No necesitamos Mascaputa No dejando llegar No nos queda otra que aguantar ¿Dónde estás Hijo de puta? No No Vas a dejar No No Ay Dios mío Voy a tener que poner La mierda Esto No Me cago en el francotirador Procedimiento de conexión Completado Desactivando cerradura De seguridad Vamos Capitán Ay puta Y tú también El que está por ahí arriba Como lo pigue Te vas a enterar Me cago en el francotirador Me cago en el francotirador ¿De dónde ves o qué? ¿De dónde ves o qué? Ah, qué vale Pesado Ahora qué Uno menos Los hijos de puta De los hijos de puta Eh Espérate ¿Estáis parando Otros francotiradores Desde arriba? No Yo creo que con Que con aquel que maté Tengo de sobra Es que les den por culo Hombre Me alegro de que estéis bien Pero ¿Has sido tú El que nos ha liberado? Así que nos habéis vuelto A salvar el culo Te pareces un poco A tu padre ¿Cómo te has enterado De... Espera un segundo ¿Lo conocías? Sí Lo conocía Yo acabé con su vida ¿Fuiste tú? No Exacto ¿Crees? Controla tu cachorrito Esto es entre él y yo Adelante Dispara Tienes todo el derecho Pero prométeme que sobrevivirás El mundo defiende de ti ¿Quién coño te crees Para decirme lo que debo hacer? ¡Para! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime ¿O merecías órdenes? ¿O fue una cuestión personal? ¿Andas? Vamos Te doy tres segundos Antes de volarte los sesos ¡Tira en la mano! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora mismo hay cosas más importantes en juego Que tú Y yo Tenemos que irnos ¡Lo sé! Bueno Loca ¿Qué demonios es eso? El fin de la vida. Si no lo que tenemos. Entonces, si ese que puyo gigante... Los solos que tenemos. Los pocos. Los primeros van unos pocos, dice. Y avisar a la central. Ah, va, está salvando. Bueno, ya mire si había por ahí cosas. Y me toca ir con Jake. En serio. Tu padre es un capullo. Ya es el momento de elegir entre tú y yo. Me elijo a mí, ¿entendido? Tanto y claro. Esto es un poco impredecible, ¿no? Debe ser difícil, no cierre. No es que el capitán sea un tipo fácil. Oh, oh. Muérete. Madre. No. No, no. Cuidado. Así. Abramos. Lo acabas de tirar abajo, si. Genial. Tengo hambre. Bueno. Hay que admitir que estos contra están siendo... Al azar. Me estaba poniendo los putos francotiradores. Noooop 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 A tu casa Me mueras, hombre Oh, oh ¡Dale! 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 Nosotros nos encargamos. Vamos. Espera. Eh, tienes trabajo que termina. Sí, hasta el pasadizo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien! ¡Corre, loco! ¡Corre! ¡Corre, loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Va a patear! Puto bicho feo. ¡No es un hijo de puta muy cabreado! Venga, venga, venga. Dios mío, qué cosa más fea es ese bicho. Seguro que Ada había planeado soltar eso desde el principio. Los misiles solo eran una maniobra de distracción. Más justos no se puede ir. ¡Veo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Estoy en la... ¡En la mierda! ¡Gracias, pierros! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, ya le goto! ¿No rompiste ninguno en serio? Bueno, vamos allá. Cuidado. Cuidado. ¿Qué haces, papuyín? Uy, aquí hay algo. Vamos a cambiar. A ver. Es que estás una casa empupida. No llegas, hombre. No, loco, ¿no? Será mejor. No podemos permitir que vea la luz del día. Vamos a darle mejor. Muy malo. No. Pensé que podía acercarme. Y hacer algo. Pero no. 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 Que si hay, hay más cajas. No, loco, no. No. No quiero... Eh... ¿Llegadas de verdad? No, no. No, loco. No, loco, loco. No, loco, loco, loco. Hola. Estamos en la mierda. Estamos en un Resident Evil. Los enemigos nunca se están muertos. Bueno, vamos a dejar el vídeo aquí para hacerlo en dos partes. No se me apetece hacerlo todo, todo, todo. O seguimos para adelante. No, porque igual me llega el vídeo a una hora. Así que vamos a dejarlo aquí. Y en el próximo vídeo terminamos la campaña de Chris. Espero que os haya gustado, ya sabéis. Comentar, compartir, darle a like. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.